Durante el Gabinete General de Gobierno de hoy se tomó la decisión de decretar estado de calamidad en el municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala, para agilizar los trabajos de reconstrucción tras la tragedia por el deslave registrado en el Cambrai 2 el 1 de octubre. La medida tendrá una duración de 30 días y será publicado este miércoles en el diario oficial con el objetivo de acelerar los procesos de ayuda y construcción de viviendas para los damnificados por esa catástrofe, afirmaron las autoridades luego de concluir la reunión. 30 días es lo que dura y está muy específico. El presidente fue contundente, primero en que no se van a contratar empresas de construcción y segundo en el tema de que va a servir específicamente para la compra de los materiales, de estos kits, famosos kits que hemos hablado, y no se va a comprar ninguna maquinaria ni ninguna cuestión que esté fuera de lo que es la urbanización. La construcción de casas podría comenzar la primera semana de noviembre, agregó Corrado. Para DCATV informó Jardín Yelmo.